Recuerda que votar por Roy, la Fuerza de la Paz, es muy fácil. Acércate este domingo 11 de marzo al puesto de votación donde tienes inscrita tu cédula. Solicita el tarjetón para el Senado de la República, busca el logo del Partido de la Unidad y marca el número 1. Juntos formamos la Fuerza de la Paz. La Fuerza de la Paz, al Senado marca U1.